El rima que se patina El patrimonio cultural de la nación Y por lo mismo aquí nació toda nuestra cultura Nuestras raíces, nuestras danzas Nuestro cántico, todo nació de aquí Bueno, el cajón es el instrumento más simple del mundo Y que se adapta a todas las culturas del mundo Tú puedes hacer expulsiones Puedes hacer cualquier tipo de música con el cajón El cajón es un instrumento tan noble Que nos da esa riqueza de espíritu Para compartir la música en el mundo Me siento cuando toco, no sé El ritmo de mi corazón El ritmo del Perú más que todo La integración de todas las personas En torno a este instrumento Y ahora ya somos una familia Todos en uno solo tocando cajón You guys should be very proud of yourselves The whole world is playing the cajón now And it started right here And it's because you guys love the cajón Push the cajón And have a passion And it's because you guys all agreez And what the sound about D Desch Nuk강 And it's because you guys all agreez You see that again take the mind of suicide ¡Gracias por la Iglesia Catrúz! ¡Gracias por la Iglesia Catrúz! ¡Y un aplauso para la Iglesia Catrúz!